Hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero compartir contigo información acerca del taller virtual CIRE, Entiende el Sistema y Aplícalo. Este evento se va a desarrollar los días 3, 4 y 5 de octubre a través de plataforma Zoom con sesiones en vivo. Si deseas mayores informes, puedes solicitar la hoja informativa a la señorita Claudia, al WhatsApp 958-672-735. En este evento vamos a revisar tanto la parte normativa, vamos a revisar experiencias de implementación con respecto al tema del CIRE, vamos a darte tips y consejos que te permitan enfrentar mejor este proceso de implementación que ya se inicia a partir de octubre. Entonces, si estás interesado en este evento, tenemos las inscripciones abiertas, es en horario nocturno. Solicita mayores informes al WhatsApp 958-672-735. Muchas gracias por tu atención.